Las redes sociales como altavoz. El medio rural pide ser escuchado tras la reducción de servicios médicos en los pequeños municipios. Para evitar rebrotes han pasado de llenar las calles a llenar las redes sociales bajo el lema Sanidad Rural Digna. Cansados de esperar soluciones, vecinos de diferentes pueblos han decidido movilizarse y mostrar su situación en diferentes plataformas. Como están, muy buenas tardes y también en temas sanitarios nos hacemos eco de la situación de las enfermeras. Aseguran desde SATSE que están cansadas ya, que apenas se respetan los descansos y no tienen facilidad para la conciliación de su vida laboral. Piden soluciones a la administración regional porque podrían con la presión que supondría una segunda ola de COVID-19. La prioridad absoluta, la vuelta a las aulas en septiembre y de forma presencial. La consejera de Educación ha respondido así a las dudas que el nuevo curso plantea entre familias y comunidad educativa y con el calendario casi encima. La Junta quiere que las clases sean presenciales y, si es necesario, prevé dobles turnos en los centros con problemas de espacio. El Sindicato de Educación Secundaria Aspes cree que la consejería ha actuado con poca planificación. Lamentan que a menos de tres semanas del inicio del curso escolar todavía no esté cerrado el protocolo. Piden pruebas PCR periódicas tanto para profesores como alumnos y que los ratios en las aulas sean inferiores. Las federaciones y las administraciones tienen que tomar decisiones. En este caso hablamos del atletismo y de la Junta. A veces lo hacen bien, otras veces no lo hacen mal y a veces suceden cosas difíciles de entender y de explicar como la que vamos a ver a continuación. A Marta García y a otros tantos atletas muy importantes de Castilla y León les impiden acceder a la beca de residencia de la Junta. No es que no se la den porque simplemente hay muchas menos este año o que no se la den porque no tengan méritos deportivos. Es que ni tan siquiera les dejan presentarse y por logros probablemente podrían corresponderles. Temas sanitarios copan nuestra información de portada. Se lo adelantábamos al comienzo del informativo. Tres zonas básicas de salud de la provincia carecen de pediatra. A esto se suman las escasas consultas médicas de los pequeños municipios y la reducción de servicios sanitarios en el medio rural. Los detalles los tiene Marta Caña. Las zonas básicas de salud de Herrera de Pisuerga, Osorno y Fromistá llevan casi un año sin pediatra, una situación que afecta a 96 municipios de la provincia. Por ello, los vecinos, cansados de esperar, han convocado dos concentraciones. La primera se ha llevado a cabo esta mañana en las puertas de los centros de salud de los diferentes municipios de la provincia y la segunda será este sábado a las 12 de la mañana. Pretenden que las redes sociales hagan de altavoz ya que dicen sentirse ciudadanos de segunda o de tercera y piden soluciones inmediatas. No nos conceden ninguno. Nos dicen que en septiembre va a salir una plaza, una convocatoria, que claro, viene un poco con retraso. Esta convocatoria tenía que haber salido cuando nos hemos quedado sin pediatra. Y además, con toda esta pandemia, pues se agudiza un poco la situación. Desde marzo, aproximadamente, cuando empezó la pandemia, dejamos de tener el médico semanalmente que teníamos. Aquí muy mal. Hace que no me vea un médico desde febrero. Estamos a falta de médicos. Hay pocos médicos y, en fin, y bastantes más contagios. Y ante la falta de guardias médicas en Barruelo de Santullán, la Asociación Ecologista Labraña propone que se estudie la posibilidad de que el municipio se separe de Castilla y León y pida la anexión a la comunidad vecina de Cantabria. Así se lo ha hecho llegar al alcalde de la localidad, junto con propuestas en otras materias. Por ejemplo, han solicitado instalar una central de ciclo combinado para presentar una alternativa energética para la zona. El regidor ha agradecido todas las solicitudes. ¿Esté de acuerdo o no con las mismas? ISAT se exige que las mutuas cumplan su trabajo y realicen las PCR a las trabajadoras que se incorporan tras las vacaciones a los centros sociosanitarios. Dicen que no lo hacen a tiempo y que son los centros de salud los que tienen que cargar con esa labor extra. Además, denuncian que las enfermeras están cansadas y no podrán soportar la presión del trabajo en una segunda ola de la pandemia. En un primer momento exigieron que las enfermeras de los centros sociosanitarios fueran las encargadas de hacer la PCR a los trabajadores tras llegar de vacaciones y no las mutuas como corresponde. Si bien al principio las enfermeras siempre han colaborado en lo que se les haya podido necesitar, lo que queda claro en estas circunstancias es que no es su función. Así como hacer las PCR a los usuarios sí lo es porque es atenderles, que es para lo que están las enfermeras, el hacer los test a los trabajadores no es su función ni entra dentro de sus tareas. Ahora son las enfermeras de los centros de salud las que cargan con esa labor extra. En una situación como esta, de una pandemia o en cualquier otra situación en la que los profesionales son tan importantes y están en riesgo, las mutuas es cuando deben dar la cara y demostrar que funcionan. Además, desde esa sepalencia denuncian el cansancio de las plantillas. La gente sigue cansada, no ha descansado lo suficiente, no ha cogido los permisos que querían, no han podido conciliar su vida como se esperaba y pues estaremos al pie del cañón trabajando, pero no son unos profesionales que hayan sido bien tratados ni que estén contentos. Por eso piden medidas que garanticen su descanso y la conciliación familiar. Vuelven a subir los casos de COVID-19 en la provincia. Se han detectado conforme a la nueva estrategia y sin síntomas nueve nuevos casos confirmados por PCR. Sin embargo, hoy tampoco se ha registrado ningún caso con síntomas en las últimas 24 horas. En total, el número de personas infectadas en la lista asciende ya a 1.296. Además, se ha dado el alta a una persona, por lo que el número total de altas hospitalarias es de 392. El número de víctimas mortales sigue siendo 88. Y en cuanto al número de brotes, se mantienen con 12 activos y 64 casos vinculados. En la provincia hay ocho zonas básicas de salud en alerta naranja por COVID-19. Son zonas que, según la Junta de Castilla y León, deben mantener restricciones al máximo en lo que se refiere al contacto social. Se trata de Paredes de Nava, Fromista, Cervera de Pisuerga, Saldaña, Villada y Palencia Rural, así como Osorno y Aguilar de Campo. Precisamente, la Junta de Castilla y León advierte que la situación es preocupante y que es urgente limitar los contactos para evitar la expansión de la COVID-19. Recomiendan que las relaciones sean con el entorno más cercano. Además, han avanzado que van a limitar todos los aforos al 50%. Restrinjamos en lo posible nuestra actividad al trabajo, a la convivencia con nuestros familiares y nuestros compañeros de trabajo y aquellas personas con las que mantenemos relaciones de una manera habitual. Si no conseguimos bajar la incidencia, si no extremamos las minas de higiene, vamos a tener un problema. Los aforos al 50% va a ser la norma general en establecimientos de hostelería y en establecimientos abiertos al público. Esa es la norma general. No se superará el aforo del 50%. Después de semanas de incertidumbre, por fin, la consejera de Educación ha aclarado algunas dudas sobre el inicio del curso escolar. Aseguran que ya contemplaban este escenario de rebrotes y garantiza el inicio de curso de forma presencial. Mensaje a las familias. La vuelta a clase en septiembre será presencial. La educación es obligatoria y que es un derecho fundamental y, por tanto, como tal derecho fundamental, estamos los responsables de educación haciendo todas las medidas para que sea seguro. Educación descarta la semipresencialidad a partir de los 14 años, pero está estudiando otras soluciones donde no se pueden desdoblar grupos. En algún caso puntual, que no haya espacio, que sí que tenemos algún caso puntual, que en este volumen de centros que nos han mandado los planes nos plantean problemas de espacio, estamos viendo la posibilidad de turnos. Para reducir las ratios, en algunas clases se incorporan 600 profesores en la pública y 200 más en la concertada. Tenemos mayor, por ejemplo, concentración en primaria y en la secundaria que en bachillerato, pero hay también bachilleratos en la zona urbana que, por el volumen del tamaño de las aulas y de los centros, pues también va a exigir desdobles en las áreas comunes. Si una clase tiene que hacer cuarentena por un caso positivo, la consejería tiene un plan. La alternativa de educación es que sigan, evidentemente sigan sus clases, o sea, la formación de sus casas. No hay un aislamiento, digamos, educativo. La educación virtual también será la solución si confinan a una localidad y las autoridades cierran los centros. Pues ese protocolo que ha dado a conocer la Consejería de Educación tiene, según los sindicatos, muchos flecos. Desde ASPEX piden que se aclaren los procedimientos dentro del aula y se den pautas a los profesores sobre cómo actuar en caso de detectarse positivos en COVID-19. También solicitan que se realicen pruebas PCR tanto a alumnos como a profesores. El Sindicato de Educación Secundaria ASPEX cree que ha habido falta de planificación y organización por parte de la consejería de cara al inicio del próximo curso. Lamentan que se derive la responsabilidad a los profesores, con los que, por cierto, no han contado. Falta de planificación, de organización y, bueno, pues mucha responsabilidad sobre los equipos directivos y sobre el profesorado. Han sacado un protocolo pero que no clarifica nada, sobre todo aspectos como la ratios, la organización de los espacios de los alumnos. Esperan que se clarifique en el protocolo la ratio de alumnos por aula, puesto que de momento se mantiene igual que en cursos anteriores. 30 alumnos en secundaria y 35 en bachillerato. Ha habido unas declaraciones ayer de la consejera diciendo que no, que un poco como para tranquilizar, pero claro, esas declaraciones no están, no hay un documento que la ratifique. Entonces, en esas declaraciones dice que 25, que tal, pero bueno, creemos en el sindicato que ha sido un poco para apaciguar un poco los ánimos. Para garantizar la seguridad también piden que de forma periódica tanto alumnos como profesores se sometan a pruebas PCR. También se han planteado unas pruebas de seroprevalencia para los profesores, pero se están pidiendo citas ahora para organizarse en septiembre, a mediados, cuando ya el curso ha iniciado. Entonces ya no tiene sentido. Desde Aspes piden que se deje claro cómo deberán actuar cuando en el aula se detecte un caso positivo. Apuestan por la educación presencial y lamentan que no se haya aprovechado los últimos meses para garantizar la educación desde casa. Así suspendido en un puente se quedó tras un accidente este vehículo en el término municipal de La Pernía. La Guardia Civil y los bomberos de Cervera de Pisuerga rescataron ayer por la tarde a los cinco ocupantes del turismo que no cayó ladera abajo gracias a la sujeción de la vionda. La conductora, una joven de 20 años y vecina de Vizcaya, dio positivo en alcoholemia por lo que las diligencias por conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol han pasado al juzgado del municipio norteño. Los albergues de peregrinos de la provincia de Palencia van a recibir ayuda para costear material de prevención frente a la COVID-19. La ayuda procede de la cofradía alemana Santiago de Trier que firmó un acuerdo con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. El material se repartirá entre 10 provincias, incluida la palentina. Van a entregar más de 15.000 sábanas y 600 litros de hidrogel en más de 30 albergues del Camino Francés, la Vía de la Plata, el Camino del Norte, el Sanabrés, el de Levante, el inglés y el de Madrid. La última obra de Narciso Maesterra cuelga en las paredes de la Díaz Caneja. El pintor sigue retratando desnudos realistas con los que no busca la belleza sino hacer reflexionar sobre distintas realidades sociales como el consumismo innecesario. La forma realista es una forma muy minuciosa de pintar que no puedo evitarlo. Es decir, que a veces sí que me hubiera gustado hacer cosas que no fueran tan minuciosas, pero soy un perfeccionista. Preciso a la hora de buscar el mensaje que quiere lanzar. Hay colecciones de desnudos envueltos en plástico, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso se hizo con la idea de, pensando en los supermercados, de cómo presentan los productos y en esta época en que estamos viviendo una civilización del consumismo. Minucioso a la hora de crear la obra, empieza en la fotografía. Tengo pensado desde el principio, efectivamente, ya tengo una idea de lo que quiero hacer y entonces coloco a los modelos en las posturas, en situaciones que me interesan para lo que voy a hacer en ese momento. Amigo de quien plasma, bien vengan los lazos de antes, bien se vayan anudando a lo largo del proceso creativo. Los modelos son todos amigos y amigas y también hay personas que se ofrecen para modelar que acabamos también siendo amigos. Así es la obra, así es el autor, vuelve Narciso Maisterra a exponer fuera de su museo tras un confinamiento en el que se ha dedicado a seguir plasmando el cuerpo y la realidad tal y como las ve, crudos y sin artificios. En un tiempo en el que la belleza no establecida pasa por muchos filtros. Buenas tardes Mario. Hola Cristina, ¿qué tal? Bueno, hoy comenzamos hablando de problemas, ¿no? Respecto a las becas que conceden a los deportistas la Junta de Castilla y León. Sí, con las becas de residencia. Muchos años lleva habiendo problemas con ellas pero nunca había llegado la sangre al río como parece que ha sucedido o va a suceder este año. ¿Qué ocurre? La Junta da unas becas en las que facilita residencia a muchos deportistas. Esto les permite, por ejemplo, seguir estudiando o rendir a un alto nivel. Este año por la COVID van a reducir de 90 a 28 esas becas. ¿Y qué ocurre? Que la Federación no se hace responsable de las becas de los deportistas castellano-leoneses o palentinos en este caso, que estén en equipos de fuera de la región. Todos los años la Junta entraba a corregir este criterio, pero este año han modificado la forma de proceder y no han entrado a corregir. ¿Qué conlleva? Pues que, por ejemplo, Marta García, atleta palentina, no tiene beca. Las becas de residencia de la Junta son indispensables para que muchos jóvenes deportistas puedan desarrollar sus carreras o compatibilizarlas con sus estudios. Es de las pocas becas que tenemos, de las pocas ayudas y que para mí era vital para poder compaginar tanto estudios como deporte. Pero este año varios de los atletas más importantes de Castilla y León, entre ellos la palentina Marta García, ni tan siquiera podrán optar a ellas. Este año no hemos sido ni siquiera presentados, es decir, no hemos tenido la oportunidad de optar a esas becas, no por los méritos deportivos ni méritos académicos que también se tienen en cuenta, sino porque nadie nos respalda para echar esa solicitud. Desde hace años la Federación no permite a los atletas que pertenecen a clubes de otras regiones optar a estas ayudas. La Junta rectificaba este criterio, pero este año, y en medio de una reducción inmensa de plazas por la COVID, han marcado unos requisitos mínimos desproporcionados. Los requisitos que han puesto, ser olímpico, cinco primeros del mundo, tres primeros de Europa, entre el 1 de enero de 2019 y la actualidad, pues son unos requisitos que yo creo que poca gente ha estado en esa residencia con esos méritos. Marta estudia medicina y ha recibido esta beca los últimos cuatro años. Sus buenos resultados le permitirían entrar en la residencia si le dejasen optar a la ayuda. Tengo medallas absolutas, campeona de España de mi categoría, internacional, subcampeona de Europa por selecciones, o sea, méritos importantes que siempre me han permitido estar entre las 30 primeras plazas para entrar en la residencia. Así que supongo que si me hubieran presentado, pues posiblemente podría haber tenido una plaza. Decisiones difíciles de explicar y de entender que comprometen el rendimiento académico y deportivo de nuestros atletas. Más desproporcionada aún parece toda esta medida porque a los deportistas de equipos, a los deportistas de deportes de equipos, les piden simplemente ser campeones de liga. Mientras que a los atletas en este caso, a los de deportes individuales, les piden ser quinto de Europa o tercero del mundo, que no es comparable cuanto menos. Pasamos ahora a hablar del Deporzil Guardo Fútbol Sala. Repasamos su actualidad de la última semana. El Deporzil Guardo Fútbol Sala ha tenido que aplazar el comienzo de la pretemporada. El club valentino aspiraba a comenzar esta semana, pero tendrán que esperar hasta que la Federación de Luz Verde y tramite las fichas. Eso sí, han anunciado ya la llegada de Juanma Pérez, un alacierre campeón juvenil de división de honor y exjugador del Pizarras Tres Cuñados y el Cádiz Virgili. Además, el club ha comenzado a comercializar unas mascarillas con el logo y el eslogan del club. El máximo representante del fútbol Sala en la provincia. Hasta aquí los deportes por hoy. Espero que mañana contemos mejor de noticias. Seguro que sí, Mario. Hasta mañana. Pues bien, para mañana lluvias y temperaturas frescas, pero el tiempo mejora de cara al fin de semana. Ahora lo vemos. La semana termina en Valencia con una jornada inestable, con precipitaciones, subascos y tormentas, especialmente en la montaña palentina, donde las temperaturas seguían siendo suaves entre los 11 de mínima y los 23 grados de máxima, además con cielos parcialmente cubiertos y lluvias especialmente intensas, por ejemplo en Aguilar de Campo. Los cielos van a estar cubiertos en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, aunque aquí sí se descartan esas lluvias. Los termómetros sin apenas cambios entre los 12 de mínima y los 24 grados de máxima. Temperaturas algo más altas a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, aunque con importante sensación de bochorno, sobre todo porque el cielo va a estar completamente cubierto en localidades como Villada, también nubes importantes en Grijota, Paredes de Nava o Villa Ramiel. Amanecerán con 13-14 grados en estas localidades del sur de la provincia y alcanzarán los 24-25 de máxima. Algo más altos van a ser esos registros en los entornos de Palencia capital. En venta de baños pueden alcanzar, por ejemplo, los 26 grados. También en el Cerrato, aunque aquí en esta zona, en Baltanás, en Torquemada, no se descartan subascos para mañana viernes. También lloverá en Palencia capital, especialmente en la primera mitad de la jornada. Por la mañana no se olvide en el paraguas porque se esperan fuertes tormentas y precipitaciones. Por la tarde el tiempo mejorará y es que de cara a los próximos días regresa el calor. A partir del sábado suben mucho las temperaturas y brillará el sol con fuerza en toda la provincia. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y tres museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia. De martes a domingo en horario de mañana y tarde hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Valencia en seis rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la Oficina de Turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villaumbrales. Podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villaumbrales y Becerril de Campos. Más información a partir de las 8.00, Lola de Bolleda y Mario González. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!